Parece importante señalar lo que sucede en el plenario, para saber cómo votan los diputados y cuestionar si nos representan o simplemente hacen lo que les da la gana. Si discuten temas importantes para nuestro país o si están desperdiciando nuestro tiempo. Ajá, ¿ahí? Sí. Ok. Qué lindo todo. Todo muy lindo. ¿Sí? No me tapo la hacha. Igual no se pierden de nada. Sí. Sí, señora. Eh, toma uno, espero. Buenas tardes, esto es Welcome to Chepi, un programa para las personas a las que les gusta bailar. Porque a todos nos encantaría que nos paguen por bailar, pero ese no es el caso de los trabajadores de la asamblea. Qué lindos ellos. Por eso, el periodista Diego Soto, asesor de María Inés Solís, diputada por el PUSC, se quedó sin brete. Me quedan cortas las palabras para describir lo irónico, que esto me parece porque se supone que él es un asesor en comunicación que debería entender qué es racional comunicar y en qué contexto. De repente, no sé si me ocurre que un momento de crisis nacional no sea el mejor momento. Lo peor de todo es que no me sorprende, porque después de todo, en la asamblea suceden cosas todavía más desprendidas de todo raciocinio, como los siete diputados que votaron este lunes en contra de una moción para felicitar al presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden. Los siete que votaron en contra son María Inés Solís, que ya sabemos que se quedó sin asesor de verguetón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!